¡Suscríbete al canal! Hablas como un cobarde, Kratos. No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es. Vas a asesinar a tu padre, a Zeus. No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás, Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado. Cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¡Qué hostia en la boca tiene, hombre! ¡Chu, corre, corre! Si te voy a acabar pillando, te voy a acabar pillando. Lo sabemos todos. Eh, yo estuve aquí al principio del juego. Yo esto lo vi por el principio del juego, ahí. Vi esto. Esta parte. La llama del Olimpo. La manivela está plegada, no se puede usar. Las palabras son confusas e ilegibles. Eh, pero hay chispitas de esas de luz. A ver. ¡Míralo, Filéica Pro! La muerte aguarda quien toque la llama. Dios o mortal. Más este poder nada es frente al que protegerse en su interior. Madre mía, pero si están todos igual. La leche. A ver, voy a coger este que es de magia. La muerte está cerrada. Un save. Un save. Orbes gratis. Por cierto, tengo que hacer alguna mejora ya. La humanidad ha pagado caro el precio de la muerte de Poseidón, Hades y Helios. La tierra está negada y el cielo velado por nubes y salvajes tormentas. ¿Qué hago yo aquí? ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. ¿Liberé ese poder cuando maté a Ares? No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hephaestus que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo. Codicia. Odio. Odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. Se parecen... Torrando. Caja de Pandora. Su interior atesora el poder de matar a un dios. Aunque yo ya he matado a alguno que otro, pero bueno. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ya se abre la puerta esa? Va a ser que no. La manivela. Va a ser que no, tampoco. Voy a volver a salir por aquí, a ver. LOL. Se ha bogeado por un momento y ya ha desaparecido todo. ¿Qué se supone que tengo que hacer ello ahora? No, volver no. No tengo ni idea. A lo mejor tengo que... Descifrar todas las cosas estas. ¿O algo? Ya no... Ya no quedan más. ¿Qué hago? No sé. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada. Voy a hacer como que las leo todas también, por si acaso. ¡Hombre! A ti te sobra velocidad, pero te falta todo lo demás. Así que no te rías tanto. Dios, te interés como un imbécil. La suerte te ha acompañado, espartano. Pero tu suerte acaba hoy. ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? ¿Por qué eres un presumido de mierda? ¿Me han te pulsado o qué? No sé lo que ponía. La Ciudadela Olímpica. Ostras, qué pedrólo. Ostras, qué pedrólo. ¿Almae? ¡Fuck, fuck! Me quemo, se quemo, me quemo, me quemo. ¡Fuera! ¡No, fuera! ¡Hijo de perra! ¡Que me voy a quemar el culo! ¡Uy, casi te pillo! ¿Te diviertes? ¿Y tú? Descansa, descansa. ¿Y cuándo te... ¿Cómo cao yo aquí? R1, uf. ¡Casi, espartano! Pero has de esforzarte más. ¡Por favor! ¡No se ha oscurecido! ¡Eee, ee, ee, eee! ¡Hasta luego! ¡Ay, que se cae! ¿Se cae? ¿Se va a caer de ahí? ¿En serio? Lo que me iba a reír Vaya, hombre, le ha venido hasta bien al gilipollas ¡Ve el mortal! ¡Uy! ¡Cómo están limando, chaval! Cuidado, señoras, señores Si, obviamente peligroso no se me crucen, ¿eh? Quieren dejar de mezclarse con los bichos, tío ¡Uy! ¡El pajarito! ¡Ven aquí! Espérate que me ha dejado algún paredo por él ¡Le he pegado a un tío! ¡Ya, ya! ¡Dejen de correr! ¡Que ya está! ¡Se acabó el simulacro! A ver, ¿y tú qué? ¿Te he visto por aquí? No, no he visto nada ¡Uy! 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 ¡Como limas, chaval! ¡Vacila, vacila! mmm una catapulta ostras un poco mas y fallo buenos dias anda si te ha cambiado la cara estas cagado anda mira donde hay un rastro de sangre Hermes este era Hermes no? donde estas? he vuelto no los cojones ay Hermes 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 donde vas corriendo? uy que hijo de puta uuuh no me toque los huevos eh? estoy harto de este juego eh si no me ha dado tiempo te voy a cortar las piernas desgraciado mierda ah y ahora ahora que he tenido tiempo me he equivocado bueno me estas tocando yo un poquito lo que es el centro de gravedad me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre tío no quiero que me perdonen nada gracias no me atraparas ah se acaba buggeado al imbecil ah se acaba buggeado al imbecil ah se acaba buggeado al imbecil para tener pesadillas de todos tus fracasos es muy posible que hoy me derroques pero al final gratos al final solo te habrás traicionado a ti mismo ya 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 bueno mira sabes esas preciosas botas tuyas me interesan venga pero sigue vacilando sigue vacilando bocazas de los cojones ya no vacilas ya no vacilas ostras otra plaga ostras otra plaga oh yeah oh yeah botas de ermes el calzado del mensajero de los dioses concede el don de la agilidad joder me han de pulsa el量 y burso aquí es para lanzarte aprovecha su velocidad oh cuidao que voy eείら jajaja Usa la botella de Hermes para correr por los muros, manda el pulsar a la deus y el pulsar a quef para correr hacia el símbolo de la marca de Hermes. Oh, que guapa. Muy bien, y aprovechando este save, hasta aquí se va a quedar este vídeo de God of War 3, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.